Hola, ¿qué tal amigos? Soy Roberto Aguilar de Bases Express y en este video les traemos una nueva forma en la que ustedes podrán desinfectar su auto y aparte proteger a su familia del COVID. Queremos resaltar que la mejor forma para combatir esta pandemia es quedándonos en casa. Sin embargo, habrá ocasiones en las que tengamos que salir, ya sea a la farmacia, al súper o a nuestro trabajo. Entonces, esto hace que nuestro auto se convierta en un gran foco de contagio. Es por eso que recomendamos una desinfección periódica de nuestros vehículos y en este video te vamos a enseñar cómo se hace. Bueno, esta desinfección la vamos a llevar a cabo con este generador de sono, que aunque se ve pequeña, está diseñado para desinfectar áreas de hasta 300 metros cuadrados, que para este carro se queda muy sobrado. Pero es por esto que nos permite tener una desinfección total en muy pocos minutos. El enchufe para este aparato es como el de cualquier casa. Un enchufe normal de 110 volts, pero para el auto sabemos que algunos pueden traer el adaptador, pero para este caso traemos este, el que nos permitirá conectar el aparato aquí y ponerlo a funcionar. Antes de encender el equipo, primero es necesario antes de encender el auto. Lo encendemos, subimos los cristales y encendemos el aire acondicionado. Bueno, no es necesario el aire acondicionado, con el puro ventilador es más que suficiente y ponerlo en recirculación de aire. Aquí ya está encendido, como pueden ver. Ahora colocamos el aparato aquí abajo. Vamos a poner el temporizador que viene aquí por 5 minutos y posteriormente vamos a pasar a descender del vehículo. Ahora solo queda esperar a que la desinfección quede hecha. Ahora solo nos falta esperar 5 minutos en lo que llegamos a la concentración adecuada que se genere la terapia de choque. Esta concentración es de una parte por millón, eliminando hasta el 99% de virus y bacterias en el ambiente de nuestro carro. Gracias por ver el video. A continuación pasaremos a bajar los vidrios del carro para que el ozono pueda salir y no queden residuos dentro. Ahora esperar 5 minutos en lo que podemos dejar que el ozono salga y podamos subir a nuestro auto de forma segura. Vamos a pasar a desconectar todo nuestro equipo. Y ya nuestro auto quedó desinfectado. Dicho esto, nosotros recomendamos hacer una desinfección cada 2 o 3 días en autos familiares. O si es el caso de Uber, transporte público, podemos hacerlo hasta 2 veces al día ya que son un foco de infección muy grande ya que están subiendo constantemente pasajeros. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y recuerden que en Noazis Express contamos con diferentes equipos de ozono. Contamos con ozono industrial, ozono para carro como es el que les acabamos de mostrar, con ozono doméstico que es para desinfectar alimentos. Recuerden visitar nuestra página web ozosexpress.com.mx y ahí realicen su pedido.